dice rinna pero es un canguro completo claro que si el peluche ya estaba bailando desde el principio dale 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos este niño! y esta va a ser la ganadora del primer mando no que ella estaba bailando desde primero pues sí ella estaba bailando desde primero de primero pareja número uno que levanten la mano la pareja uno la pareja número uno pareja número uno pareja número dos pareja número tres pareja número tres pareja número cuatro ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! El Colocho, no es nada el canguro Jack, para la película. ¿Qué sentís, peluche, después que ha ganado? Me siento contento que tengo a alguien muy especial para mí, ella. ¡Eso! Bueno, viene de por ahí lejos, pero... ¿Cómo se llama? ¡Tiene buena telepatía, ella! ¡Mónica! ¡Mónica! ¡Mónica se llama ella! Colocho. Altajo. Su premio, 25 dólares. ¡Más, para peluche, 25,8! ¡Eso! La manera número... La segunda, tenemos cantidad de 15 dólares. Por favor, 15 dólares. Ese es el segundo lugar. El tercer lugar tiene 10 dólares. ¡Tilín! ¡Mámonos! ¡Tilín! ¡Vamos, Tilín! ¡Vamos, Tilín! ¡Vamos, Tilín! ¡Vamos, Tilín! ¡Vamos, Tilín! ¡Bárbaro, Tilín! ¡Eso! ¡Vamos, Tilín! ¡Vamos, Tilín! ¡Vamos, Tilín! ¡Vamos, Tilín! ¡Vamos, Tilín! ¡Me gusta la química láser! ¡Eso! ¡Ya me gire para... ¡Para los zapatos! ¡Ahí te lo puedo traer! ¡Oíste! ¡7! ¡7! ¡7! ¡7 y medio! ¡Oíste bien! ¡El otro fin de semana! ¡No me te voy a olvidar! ¡Vale! 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 ¡Vamos con pareja ahí! ¡Mixi! ¡Mixi! ¡Sí! ¡Llévenme la pista! ¡No, hombre! ¡Yo me voy a buscarlo! ¡Pero gracias a Dios! ¿Te dicen el Tilín? ¡Me voy a buscarlo! ¡Vale! ¡Pero! 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 Lo siento por ti. ¡Pero! 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 ¡Vamos! ¡Pero! 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 ¡Salud! ¡Pero! ¡Satáros! ¡Claro que sí! ¿Varas compartir premio con ella? ¡Sí, señor! ¡Eso! ¡Bárbaro! ¡P了 arkadaşlar! ¡Claro recuerda! de le de le dice bueno que se divierte y es lo mejor claro que sí y ahí está mire eso 5 y 5 un hombre de palabras y no pero aquí aquí en la mejilla vaya ah que te hace no no pero no pero el viejo el viejo y No, pero si tenía derecho, Tilín tenía derecho porque él comenzó, él comenzó, y había ganado el primer lugar en la primera vez, pero no iban en competencia. Claro, claro, claro. Y que ya que la señora había dicho que iba a competencia, entonces ya dijeron que no. Vaya, vaya, pero lo bueno que, ¿verdad? Participaron y ganaron en lo bueno que divirtieron. Pero el que sabe, ¿se divierte? Eso. Tilín, punto y aparte. Eso. Viva su vida en la gente. Eso, Tilín, bárbaro. Eso, y ahorita, miren, mi gente, pues, está lluviznando, así es que, gracias, ¿verdad?, por verlo, él en vivo, y ahí también se lo vamos a pasar en 4K, ¿verdad?, ahí se lo vamos a pasar, vamos a resguardarnos de la lluvia, ¿verdad? Aunque por allá se oye el Helengueva para el otro lado, así es que vamos a ir a ver al otro lado.